Diploma Castillos de España. 1.0. Eco Alfa 5 Hotel Unión Sierra. Portable. Charlie Victor 235. Castillo Puig. En el mundo de Italia. 5.9. 5.9 gracias. Gracias. Eco Alfa 8 Italia Florida 59. Zona 8. Zona 8. Eco Alfa 8 Italia Florida 59. 7 del taquito mayor, no van a ver que no... 2, 2, 2, ECOALFA 8 por favor, ECOALFA 8, ECOALFA 8, Italia, Florida, 5, 9... 7 del taquito mayor, apretá. No, 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 déselo, esta sería muy difícil. 8 o media hora, callarlo ya. ECOALFA 8, Italia, Florida, ECOALFA 8, Italia, Florida, 5, 9... Pues délegarse, a la otra, 5, 9... Gracias, 73, hasta la próxima. ¿Más estaciones EA8? Adelante, EA8, EA8. QRZ, llamada general, S-Coalza 5, hotel Unifor Sierra, portable. Desde Victor, Volvíctor, 156. ¡Gracias!